qué tal mi gente bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les voy a traer un honda civic 2021 versiones por el mismo auto el mismo vehículo que yo hice un vídeo explicando la versión de la cbt la cbt y el lado y el mismo honda que participó de un cuarto de mía en mi último en mi último vídeo bueno penúltimo vídeo sobre un tique entre el honda civic un toyota carrera 2020 y un honda y el antra 2018 salió ganador obviamente del honda y el antra porque lo conduje yo así que bueno no hay discusión sobre eso creo que este carro un poco más rápido seguimos con el honda civic el honda civic en este caso es primera vez que yo tengo un honda en mis manos que yo haya obtenido un honda es la primera vez y aquí la explicación y mi comentario mi opinión sobre este vehículo la versión sport a diferencia de la versión más normal la versión siempre trae rines de 18 pulgadas que son maravillosos tan maravillosos que todo el mundo los anda robando por ahí honda te los entrega con una tuerca de seguridad tiene pala tiene velocidades al aletas al volante tiene un radio un radio tablet porque toda una tablet de un radio es una tablet en que tú puedes conectar tu teléfono puedes hacer muchas cosas como que si fuese una tablero normal tiene gps tiene su tablero electrónico tiene medio de gasolina medio de temperatura que son de un tamaño inmenso no sé por qué hicieron eso tiene este una llave remota y tiene un encendido por botón aparentemente se nota que es muy cool o sea de verdad si es muy cool tiene tiene requisitos estéticos y de confort quien creo que no tiene nada que envidiarle ni a un BMW ni a un Mercedes nuevo o sea no no se le envidia nada su espacio interior es demasiado bueno demasiado estético yo ahorita estoy sentado de una manera muy cómoda y para que vean yo voy a echarle por el asiento hacia atrás lo acabo de echar para atrás primer defecto ese ese retrovisor suena como carro viejo y es un carro que no tiene ni un mes ahí está los oyen de nuevo como carro viejo entonces yo vengo para acá atrás y me siento y estoy como totalmente como totalmente relajado aquí no tengo sufrimiento aquí yo tengo juego para ir atrás para ir adelante estoy totalmente relajado este carro por dentro estéticamente es muy bueno muy es demasiado grande demasiado cómodo el maletero que no se lo voy a mostrar porque hay cosas ahí es muy decente muy decente aquí está la llave remota entonces el carro estéticamente es muy muy cool demasiado cool de verdad que tiene una esencia como que si fuese un carro súper deportivo es cómodo la estabilidad es un nivel supremo se agarra con un chicle frena muy bien es un tremendo auto en ese en ese sentido ahora va lo malo se supone que cuando tú compras un honda civic como yo lo expliqué en ese vídeo anterior es un carro que te lleva de un punto a un punto b de la mejor manera posible la mejor manera posible quiere decir estéticamente confortablemente en un nivel muy cómodo y también quiere decir que económicamente te debe llevar de un punto a un punto b de un nivel muy cómodo me entienden entonces ahí es donde va honda civic transmisión cbt versión sport motor k20 2.0 litros 159 160 caballos de fuerza transmisión cbt se siente como 160 caballos de fuerza ni en sueño ese auto no sé en cuánto hace de 0 a de 0 a 60 mil o de 0 a 100 km por hora pero es extremadamente pero con ganas es lento y te consume mucho que quiero decir si tú esperas que sea un carro económico porque por eso es económico la tecnología se debería ser muy económico y debería ser rápido también o si no fuese rápido al menos fuese muy económico si sacrifica algo está bien pero es que en este caso no sacrifican nada absolutamente nada el carro me da un averaje de 20 millas por galón en ciudad y en carretera me da una un promedio de 31 millas por galón de ahí no pasa ese motor 2.0 hay otras versiones que es el motor 1.5 turbo que tiene como 180 caballos de fuerza espero y espero que ese sea mucho más económico de inyección directa aquí se los voy a mostrar yo creo que aquí está todavía déjame ver bueno 21.8 no 21.8 y ahí no no acaba lo malo ahí no se termina lo malo es muy delicado estas estas para estas paletas de velocidad no sirven eso es falso eso no existe eso no funciona no hay que tiene cierta velocidad mentira totalmente falso no se crean eso solamente simulación pura pantalla lo que llamo yo freno de mano electrónico es un tiene un break hold que cuando tú estás parado en un semáforo lo accionas y el carro sueltas el freno cuando está parado y él se queda tranquilo aire condicionado muy bueno muy bueno climatización trabajamos eso en una presentación como muy básica creo yo todo acá es positivo pero los números hablan en contra del carro encima de eso que el carro es muy lento es extremadamente lento es desesperantemente lento eso eso también o sea es desesperante es la el nivel de lentitud al salir es desesperante o sea te estresa la otra vez estuve en la calle se me puso al lado una forr f-150 veces con creo que tenía como 56 personas adentro del de la cameta y esa forr f-150 me humilló me humilló en un arrancón o sea noticiendo en un cuarto de milla no porque no sé no sé en cuánto hicimos pero me humilló él en un instante me sacó cinco cinco carros una forr f-150 veces que es una porquería andando o sea corriendo es una porquería me humilló me hizo barbaridades y es así desesperantes así de desesperante lentamente desesperante es este onda civil encima de eso el promedio o el rango de gasolina o sea la durabilidad del tanque es extremadamente deprimente solamente tiene un rango ya completamente vacío completamente vacío porque la otra vez lo de leche de gasolina solo faltando 20 millas de que se acabara la gasolina de 12 galones o sea que yo a él no lo bajo de un cuarto y solamente he hecho 10 galones no he hecho más de ahí o sea de 10 y vacío vacío 12 galones eso es deprimente qué quiere decir que si yo ando en carretera no paso más de 300 millas para yo tener que volver a echar un tanque y si y si ando en carretera entonces cada 200 millas tengo que estar perdón si ando en ciudad tengo que estar a cada 200 millas echando gasolina eso es una eso es un averaje deprimente porque se supone que este carro tiene que ser económico en todo sentido por qué por qué no sirve yo tengo el nissan 370 el nissan 370 en ciudad me da 15 15 millas por galón y en carretera me da 25 26 millas por galón pero el tanque del nissan yo que no lo bajo de un cuarto no lo bajo de un cuarto me llegaba a 15 galones 15 galones eso quiere decir que un cuarto más eso debe ser unos 18 galones 18 galones en total que quiero decir que si yo agarro de aquí a un viaje de 1500 de 1500 millas de 1500 millas este carro termina parándose de 3 a no de 5 a 6 veces y el nissan solamente se va a parar porque me da un promedio de casi 500 millas por un solo tanque y este me da solo 300 él él separaría solamente tres veces entonces quién haría un viaje quién fue quién sería más económico un nissan 370 zeta que tiene el doble de caballaje no el doble no el doble sino un tres cuartas partes del caballaje de este carro pero que se siente infinitamente mucho más rápido te responde es rápido es ágil es muy bueno es un V6 o esta cosa que tiene un motor K20 que es amplio por dentro que es fuera que es bonito por fuera pero que no anda mira ni aunque le ni aunque le traspase el acelerador hacia el motor ese carro aquí ese carro no anda no anda entonces volvamos a lo que yo decía si yo me voy de 1500 quien llega primero y quien consume menos obviamente el nissan 370 voy a llegar mucho voy a llegar muchísimo antes voy a no voy a perder tiempo y voy a gastar un poquito no debo gastar porque pierdo tiempo parando gasto lo mismo en gasolina es increíble o sea que quiere decir que este carro no es económico o sea si se supone que tú estás comprando esto para que sea económico no negativo es imposible este carro es más consumidor que un V6 3700 centímetros cúbicos que tiene 330 caballos de fuerza este carro consume mucha más gasolina y aparte es demasiado delicado demasiado delicado vamos a darle una prueba un test drive para que ustedes vean lo delicado que es ah y se me olvida un pequeño tema que se los voy a mostrar es la dirección la dirección la dirección es extremadamente extremadamente extremada con 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 carácter preocupante corta no tiene ningún grado de dirección absolutamente ninguno si yo pudiera compararlo con otro auto de verdad créanme que no haría pero se los voy a mostrar no tiene ningún grado de dirección eso un talón de Aquiles esa dirección así que vamos a probar hacer un test drive para que ustedes vean de lo que les estoy hablando ok les voy a mostrar el andar para aceptarlo el andar es muy 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 bueno el carro anda muy bien se siente muy sólido si muy sólido pero como les dije es muy lento ok suspensión independiente de las cuatro ruedas ya todos usamos suspensión independiente en las cuatro ruedas va el primer ejemplo yo tengo obviamente de aquí a allá si va a girar pero miren las vueltas del volante una se acabó se acabó eso es todo lo que el volante da pero que eso suficiente no eso no es suficiente cuando nosotros estemos haciendo una prueba de vehículo digamos que vamos a hacer una suposición nosotros tenemos sabes que hay vías en las que tú cruzas tienes que hacer como en este caso vamos a suponer que yo me voy a meter aquí y voy a dar la vuelta en un aquí aquí yo voy a dar la vuelta en un ok jamás mira donde termino jamás y nunca en este carro voy a dar la vuelta en un o sea si yo estoy en una vía porque esto es algo seguro aquí no hay nada no hay nada de carro si yo estuve en una vía en una vía transitada en esa condición yo no podría dar la vuelta en un por ejemplo en un semáforo que es lo muy común de lo que estoy hablando no podría dar la vuelta en un solo en un solo en un solo movimiento tendría que ser dos uno dos no tres movimientos dar la vuelta en un dar la vuelta en un llegar al punto echar retroceso y dar hacia adelante entonces cuando tú llegas a esos puntos a esos puntos críticos porque te ves compromiso metido hay gente que está atrás puedes tener un accidente etcétera 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 lo que tienes que hacer y lo voy a simular ahorita es echar retroceso y moverte hacia adelante entonces en un caso hipotético todos los carros si tú mueves hacia atrás en la palanca él se va para atrás y le pones drive y el carro va para adelante verdad porque estás apurado entonces los carros normalmente cumplen con ese requisito este se los voy a mostrar recuerden que tiene transmisión cvt ok entonces vamos a hacer la prueba ahorita vamos a simular que yo estoy en un semáforo me voy a ver un poquito más aquí digamos yo estoy en un semáforo aquí está la isla la isla está que al lado mío y yo tengo que prepararme a dar la vuelta en uno ok entonces yo tengo listo volante a dirección electrónica si es muy buena es muy buena entonces listo vamos a dar la vuelta en uno ok no llego mira mira eso él toma el tiempo hasta que él quiera moverse entonces si yo estoy comprometido literalmente digamos vamos a hacer una suposición porque eso pasa hay alguien que viene muy rápido atrás yo tengo que rezarle a dios para que el carro se mueva antes de que la persona en un caso hipótico que puede pasar y así suceden los accidentes de que el carro se quiera mover se quiera mover porque de lo contrario me van a llegar y me van a chocar porque el carro no le dio la gana de moverse no le da la gana de moverse ok entonces que otra cosa les puedo mostrar ok la transmisión vamos a quitar el económico vamos a apagar el acondicionado y vamos a poner las velocidades cuando yo abajo obviamente ahí está en manual a esta en manual y él hace caso le hace caso para otra perfecto en un carro automático con versión manual o un carro estándar o sincrónico si yo si yo lo aceleró el carro automáticamente debe responder no entonces éste se queda se queda se queda hasta que toma la transmisión y lo adelanta ok se queda el carro no responde no responde a lo que yo le pido porque porque obviamente es una cbt y la computadora no no es capaz de decir no mira tú no yo no puedo acelerar así porque me la baja en la transmisión entiende entonces ahí estamos con otro problema lo vuelvo a hacer ahí vamos a decir ahí ahí ve esa quedada ahí es donde agarra totalmente la transmisión entonces estos pedales es pura falsedad ok es pura simulación eso no sirve que quiero decir que es mejor hacerlo que el ruede como como lo pongas en modo sport o sea quiero decir vamos a ponerlo en modo sport ahorita entonces él es más rápido es más rápido es más rápido andando sin que yo la cambie solamente en modo sport que yo utilizando las paletas esa paleta esta paleta no sirve es pura pantalla pura simulación y que para que se vea sport ok ok vamos a hacer una vez el cuarto de milla voy a quitar el control de tracción no sirve porque igual no hace nada ya estamos listos para correr a esta aplicación es track adit descarguenla es de hq2 así que bueno vamos a probar de una vez listos 3 2 1 vamos vamos simulación o velocidad simulación 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 Porque claro, el anda bien es al final. Cuando ya se cae a las 4.500, 5.000, por ahí, ya el carro no puede andar bien. Gracias a Dios el Evitec, que aún no está haciendo bien, está bueno. Sí, eso es cierto. Entonces nosotros vamos aquí. Exactamente. De 0 a 60 millas, yo no sé si se enfoca o no, hizo 8.3 segundos. En un carro que consume más que un Nissan 370Z, que es mucho más divertido que hace 5.6 segundos, de 0 a 60 millas, o de 0 a 100 kilómetros por hora. ¿Ok? Y eso que es, son datos de lentitud. Este carro es extremadamente lento. Es extremadamente lento. Muy, muy lento. Para lo que se supone y que ofrece. Para lo que se supone y que ofrece. Si tú me hablaras de que hiciera 8.3 segundos, que esté lento, yo diría, no, pero está bien. Porque el carro me da un averaje de 30 en ciudad y de 40 en autopista, en highway. Pero no es verdad, consume como loco. Este carro consume que da miedo. Consume mucha gasolina. Ese es el punto. Yo sé que no es un carro de carrera, no es una cosa de competencia. No es el estilo. Pero los números me dan como que si el carro fuera de carrera, pero no lo es. Es un carro lento. Entonces, si tiene que ser lento, tiene que ser económico. También tiene que ser económico. Ese es el punto que yo voy con este carro que no lo cumple. Simplemente, no lo cumple. De todo lo mismo, el carro no me quejo. Ahora, ¿qué otra cosa hay? Vamos a decir. Vamos a suponer que supones neutro. ¿No? Yo pongo neutro. Y voy a poner drive ahorita. Mira lo que él hace. Mira. ¿Qué tiempo le toma hacer eso? Mira, una transmisión automática no hace eso. No lo hace. El agarre pata te manda de una vez. Pero no, este no. La transmisión CVT que la pida no es capaz de hacer eso. Sino que toma la revolución. Busca el emparejamiento de la transmisión para que no lo dañes. Y hace eso. ¿Ok? Ahora. El men. Aquí, parado. Ahorita, parado. Yo voy a poner neutro. Lo puse en neutro. Estoy parado. Digamos que estoy en un semáforo. Y me olvidé. Me olvidé de dejarlo en drive. Y se puso en verde. Entonces. No, no, no. No se mueve. Ya puse la transmisión hace rato. Ya la puse hace rato. Le toma como tres segundos. Andar. Es desesperante. Es extremadamente lento. Esto es desesperantemente lento. Y para mí. Siendo mi primera vez con un auto Honda. Para mí. Esta experiencia es decepcionante. Extremadamente decepcionante. Este nombre, Héctor. Le queda largo. Este diseño le queda infinitamente largo. O sea, no. De verdad. No tengo más nada que decir. No quiero despotricar de Honda. Porque también tiene punto positivo. Pero. Es su pony. Y de hecho. Honda se caracteriza. Para ser autos buenos. Y rápidos. Y este carro no lo hagas. Te recomiendo que compres el vehículo. No. No te lo recomiendo. Si eres una persona. Que le des un poco de persona. Si eres una persona. Que te gusta la comunidad. El confort. El estilo. Solamente. O sea. Que. Dejas llevar mucho por el estilo. Y todo eso. Si. Y lleva. Eh. Cómpratelo definitivamente. Cómpratelo. De lo contrario. No lo hagas. Porque te vas a un tiempo desagrado. O sea. Esta persona. Que te confunde este video. Estoy totalmente desagrado. De este carro. De verdad. O sea. No me sirve. Que sea bonito. Ni confortable. Si no. Es bueno. En uno. Ok. Así que nos vemos en otro video. Estare subiendo. Un pococito por ahí. Así que nos vemos en el próximo video. Así que cuídense. Y hasta luego. Bye.